Yo estuve cinco años aprendiendo batería y de un momento a otro como que no me terminaba de cuadrar y le comencé a tomar gusto en las mismas canciones que nos ponían a tocar en batería al cantante. Entonces yo quería era no tocar la batería sino cantar las canciones que me colocaban. Y yo le digo a mi papá, papá, ven un momento, ven para acá, quiero cantarte una canción. Y mi papá dijo, ya va, tú puedes hacer eso, increíble, vamos a intentar otra cosa. Y me colocó ópera, él quería que yo intentara ópera. Mucho es difícil, ¿no? Yo tengo muchos momentos que hay dentro. Cuando yo estaba pequeña, yo estaba en secundaria y estuve en como un concurso de estos internos del Colegio de la Reinita. Yo dije, bueno, voy a cantar y obviamente yo no sabía todo lo que es ahorita, lastimosamente. En Neutro es presentado por Zambil Paraguaná, lo tiene todo. NASCAR Colors, productos especializados para el acabado de tu vehículo. Lid Hotel Paraguaná, tus hoteles en Venezuela. Refri Parts Venezuela, calidad y servicio en refrigeración y aire acondicionado. Autoacrílicos Caribe, todo en la línea automotriz. Te saluda Mayra Balbuena, esto es En Neutro. Y hoy tengo el inmenso placer de conversar con una chica súper talentosa, polifacética. Ella misma se encarga de todo lo que tiene que ver con el maquillaje, con el diseño de su ropa. Es una artista realmente diferente, única y totalmente divertida. Tengo el gusto de presentarles a mi invitada de hoy, Ann Taylor. Hola, un placer. ¿Cómo va esta noche para ti? Bueno, yo estoy súper feliz de tenerte porque veo que eres un artista completo, ¿no? Yo tengo la oportunidad de conversar con muchísimos músicos o cantantes, pero en tu caso hay algo que te saca de, digamos, de lo cotidiano, ¿no? ¿Por qué? Porque eres una artista que se encarga, tú misma te haces tu look. Sí, totalmente. Que maquillas, sí. Cuéntanos un poco acerca de esto. Bueno, esto tiene una historia un poquito larga, pero se puede resumir. Yo, a los 16 años, 17, yo no sabía ni qué era una brocha de maquillaje. Yo no sabía cómo utilizarlas. Yo decía, no, yo salgo así, natural, y a cantar. Luego, cuando yo me voy a Caracas a estudiar, yo estudié en Caracas unos dos años y medio con el maestro Euronava. ¿Estudiaste música, no? Sí, estuve estudiando canto lírico, canto popular y canto jazz al mismo tiempo. O sea, son tres cosas diferentes, pero que sí se relacionan. Exactamente. En tres sitios totalmente distintos. Yo pasé por la Academia Yamaha, pasé por el Conservatorio Simón Bolívar para estudiar canto popular y lírico y por una arte para el jazz. Entonces, pasa todo esto y comienzas a descubrir que no tenías que salir, que necesitabas maquillaje, que necesitabas maquillarte. Exactamente, porque me dijeron para presentaciones en Caracas con gente, por ejemplo, una jazzista muy famosa que es Biela da Costa, y yo como que... ¿Cómo voy a ir sin maquillaje? Sí, ¿cómo voy a ir yo así de cara lavada? Yo, ¡ay, Dios mío! Pero, como saben, llega la pandemia. En lo que llega la pandemia, yo dije, bueno, yo no me voy a paralizar aquí. Y yo tengo una mejor amiga, que ya ha venido a este programa, se llama Adriana Streets. Sí. Y yo le digo, Adriana, por favor, enséñame a maquillar. Adriana, yo necesito aprender a maquillarme porque cuando yo regrese a Caracas, yo voy a necesitar hacerme algo, aprender. Yo tengo que salir como una artista. Exactamente. Y entonces, yo comencé con ella en una habitación. Ella y sus brochas, su maquillaje, yo así como que, bueno, ahora está esto aquí. Y ella me decía, bueno, vas bien, mejor. Y así sucesivamente. Y luego, al tiempo, yo decido hacer un curso con Nur y Fabi. Ese fue aquí casualmente en lo que fue el IDOTEL. Fue en el gran salón y fue una experiencia espectacular. Y de allí, yo seguí como si, es decir, creciendo independientemente por ese lado. Y me di cuenta de lo mucho que me gustaba el diseño artístico, el maquillaje artístico, lo editorial. Entonces, ahora, mi única condición para maquillarme es que si me inspira, lo hago. Pues nada. Así es. Si no, cara lavadita. Pero cuéntame algo. Esto de cantar, comienzas muy niña, ¿no? Sí. Descubres este talento cuando tenías, ¿cuántos años? Honestamente, entre 12 y 13. Yo puedo decir que estaba como en una etapa transitoria porque... ¿En plena adolescencia? Sí, yo tocaba batería. Yo estuve en World Music cinco años aprendiendo batería. Y de un momento a otro, como que no me terminaba de cuadrar. Y le comencé a tomar gusto en las mismas canciones que nos ponían a tocar en batería al cantante. Entonces, yo quería, era, no tocar la batería, sino cantar las canciones que me colocaban. O sea, tú dijiste, ya va, esto están haciendo algo en mí, esto es una pasión que yo desconozco, pero que mi instinto dice que siga por ahí. Y yo le digo a mi papá, papá, ven un momento, ven para acá. Y mi casa tiene como si era un estudio que fue hecho personalmente para él, pero ha sido más mío ya actualmente. Y yo le digo, ven para acá, quiero cantarte una canción. Y así fue como inició todo. Entonces, mi papá decía, ah, pero te gusta esto, no sé qué, bueno, te voy a enseñar yo a ti esta canción. Y yo, ok, la colocaba. Me la aprendía y cuando ya me la aprendía lo volví a llamar así al estudio, papá, ven para acá, ven para acá. Y después de eso fuimos así sucesivamente. Él me iba como si incrementando los niveles poco a poco. Pero tu papá no es músico, ¿no? Mira, mi papá es lector, pero él canta espectacular, espectacular, espectacular. Ay, no lo sabía. Conta así y todo. Mira todo esto, ¿no? O sea, que esto viene de familia. Sí, porque mi abuelo también cantaba y mis tíos también. Incluso ellos cantan el cumpleaños feliz y parecen es un coro. ¡Qué belleza! O sea, esto viene de familia. Sí. Entonces, papá empieza a descubrir que en esa niña hay un talento. Exactamente. Y dice, ah, mi hija sí canta. Y te ha apoyado y te sigue apoyando, ¿no? Totalmente, porque, claro, mi papá ha dicho que su pasión siempre ha sido ser médico, pero también se sentía dividido con el canto y, claro, le salió la hija cantante. Claro, está cumpliendo su sueño otro de ti. Exactamente. Te dedicaste a esto, te fuiste a Caracas a los 16 años a estudiar. 17. 17 años. Esto de cómo ha sido este mundo de aprendizaje, porque no es tan fácil, ¿no? 17 años en la capital, estabas en Caracas. ¿Cómo, aparte de todo lo que aprendiste desde el punto de vista de la música, la experiencia para ti como persona? Bueno, para mí fue un gran crecimiento. Me voy a sentir ahorita como Corina Smith, pero yo no sabía hacer una arepa. ¿No sabías hacer nada? No, en el momento no. Yo fui aprendiendo, literalmente, con una aplicación que se llama Tasty. Ok. Y yo veía las recetas, entonces yo le decía a mis papás cada fin de semana que yo hacía como si era el mercado, papá, voy a comprar esto, esto y esto. ¿En base a todas las recetas que veías? Sí. Voy a comprar. ¿Te organizabas? Exactamente. Yo decía, ya sé qué receta va a ser esta semana. Esta me llamó la atención, esta también. Vamos entonces a echarle ganas. Y así comenzaba. Entonces le llevaba a mi hermana mayor, porque mi hermana también vive en Caracas, pero vivíamos separadas, ya que ella tiene su familia y demás. Claro. Y entonces yo le digo, ven, prueba esto. Y le invitaba a comer a ella a la casa y así sucesivamente. ¿Te fuiste animando? ¿Ahora te gusta la cocina actualmente? Sí. Yo disfruto sobre todo hacer repostería. ¿Te gusta la parte de los dulces? Exactamente. Y cada vez que yo veo un plato diferente que sé que no he comido, lo intento. ¿Te sale bien? Depende. A veces sí, a veces no. Exacto. Es un 50-50. ¿Se te ha quemado una torta? No. Todavía no. Hasta el momento no. Y tampoco se va a quemar. Gracias. Mira, es bastante curioso el hecho de ver a una joven, porque eres muy joven, pero la trayectoria, el reconocimiento, el crecimiento que has tenido, el haberte preparado. O sea, a pesar de que desde niña sabías que había un gran talento, había que estudiar, había que prepararse, porque esto es práctica, la gente piensa que no, hay que desarrollar la voz, hay que aprender los tonos, yo no sé mucho de esto, pero si estoy equivocada tú me corriges, pero es un mundo que hay que conocerlo, que hay que estudiarlo, es una carrera. Es una carrera. Entonces, esto de aprender, ¿por qué esas tres cosas en particular te llamaban la atención, era lo que te gustaba? Bueno, lo que sucede allí es que yo así como, decir así, me gustaba cantar, hablando de mi padre, que siempre está muy presente, yo me gustaba mucho Ariana Grande, y luego de eso me gustaba Mariah Carey, y esos tonos súper aguditos, eso es un whistle, yo me los ponía a hacer, y mi papá dijo, ya va, tú, puedes hacer eso, increíble, vamos a intentar otra cosa, y me colocó ópera, él quería que yo intentara ópera. Mucho más difícil, ¿no? Yo, ¿cómo hago esto? Alguien explíqueme, yo no sé nada. No importa, yo me maté yo solita, en ese estudio, día y noche, intentando, buscándole la vuelta, hasta que se la encontré. Y le enseñé a mi papá la primera canción de ópera, que fue La Reina de la Noche de Mozart. Increíble. De la flauta mágica. Y Dios mío. ¿Y qué dijo tu papá? Quedó impresionada. Sí, no sabía qué decir. Lloró. No sabía, él no sabía qué decir, él está como, ¿y ahora qué? Y que también lo podía hacer. O sea, me doy cuenta que era una mujer de retos. O sea, a ti no te pueden decir algo porque tú vas y dices, ¿sabes qué? Así puedo. Exactamente. Incluso yo, mi día a día, yo me vivo retando yo misma. ¿Sabes qué? Hoy me dijiste así como que súper apurada, yo dije, ok, aún así yo puedo ir sencilla, pero tampoco tan sencilla. Hay que buscar la manera. Me gustó este delineado, lo voy a hacer en tantas horas. Lo logrando es el tiempo. Exactamente. Eso para mí fue mi reto del hoy. Y en cuanto al maquillaje, ¿te inspiras en algún maquillaje en particular? ¿Sigues a alguien? Sí, tengo bastantes. A mí me gusta mucho Iman Numuá, me gusta mucho Naesra Luxe, los maquillajes de Patrick Star y así, bueno, un montón de maquilladores. ¿Son maquillajes artísticos? Así es. Sobre todo con Iman, son maquillajes de samurai que son cortes y aquí, el primero lo hice yo solita. Yo no me sé ni delinear los ojos. ¿Cómo voy a hacer para hacer un maquillaje así? Es cuestión de práctica porque, como yo dije, yo no sabía antes ni agarrar una brocha. Yo fui aprendiendo en parte gracias a Adriana, gracias a mis maestras Nur y Fabi y luego a seguir solita viendo videos, videos tutoriales y agarrando poco a poco las técnicas que me fueron dando y yo aplicándolas de alguna u otra manera, por decirlo así. Cuéntanos un poquito también acerca de la moda porque no solamente te encargas del maquillaje sino del vestuario. O sea, ¿en qué te inspiras? O sea, tú le dices a tu costurera, a la persona que te hace las cosas, ¿cómo lo quieres? Bueno, sí y no. Ahí se puede decir que es un trabajo en conjunto. Ok. ¿Tú le das algunas ideas? Sí. En especial, ella se llama Nairobi Fernández. Un saludo desde España, belleza. Se fue ahorita hace poco. Y ella y yo hemos trabajado mucho en conjunto lo que han sido los diseños para mis videos musicales, mis presentaciones, tipo, Nay, me gustaría algo así o algo así, pero a veces no tengo mucha idea y le digo, quiero que tú me digas y me pases y nos ponemos aquí a trabajar porque me gustaría que fuera así, 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 así. Y ella me ayuda a plasmar mis ideas ya en papel porque, claro, ella es una persona ya, ¿cómo decir? Que conoce, que tiene el conocimiento sobre eso y tú simplemente, bueno, estudiada, graduada. Pero no te quedas con que, bueno, me van a decirle cómo voy a poner, cómo me lo voy a poner, sino que tú das tus ideas, cómo lo quieres, cómo lo visualizas y ella hace realidad eso. A mí me gusta colocar, digamos, mano en todo, en todo lo que yo haga. Por ejemplo, el peinado, mira, el peinado me gustaría que fuera como tipo así, así. Y vamos a ver qué tal. Siempre estás pendiente. Exactamente. A la hora de hacer las canciones, porque ella también es compositora, no solamente es cantante, es una artista completa. ¿Qué te inspiras? O sea, ¿qué pasa cuando estás haciendo esas letras? ¿Qué estás pensando? ¿De dónde nacen? Bueno, sinceramente, cuando estoy muy emocionada, cuando estoy muy contenta por algo, me salen demasiadas ideas. Tantos que a veces tengo como que, digamos, lo cierto. Ya va, o sea, vamos a como que decir, ya va, voy a hacer una prioridad entre todas estas ideas que tengo. Exactamente, porque a veces parece que hago como un efecto embudo. Entonces son como muchas ideas, muchas cosas y al final me quedo como en blanco y se me reinicia el Windows y regreso otra vez. Y se van todas las ideas igual. Exactamente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho iniciar por la parte instrumental, ya que gracias a la batería, que aprendí tiempo atrás, se me hace más fácil iniciar por la percusión, luego por la melodía, luego de eso por la guía melódica vocal y después de eso, bueno, la letra como tal. Así es mi proceso de composición. No es nada fácil, ¿no? Es al revés, la gente comienza al revés, yo lo hago. Claro, a ti te gusta hacer todo diferente. Mira, cuéntanos un poquito también acerca de ese video, de todo lo que vienes trabajando. ¿Estás trabajando para tu álbum? Así es. Estoy trabajando un álbum, bueno, aún estoy entre que si es EP o álbum, porque lleva aproximadamente siete canciones. Tiene como nombre Afrodita. Y bueno, como ya sabes, ya salió mi canción que se llama Eros, un sueño. Tu primer bebé, vamos a decirlo así. Totalmente. Es que incluso el álbum es conceptual, tiene mucho que ver. Yo tuve el lanzamiento ya de aquí hace un año que se llamaba Despertar. Esa es la primera canción que, digámoslo así, se escucha en la playlist del álbum como tal porque, digámoslo así, resume el nacimiento de mi carrera musical. Resume lo que sería el nacimiento de Afrodita. Incluso en el video musical que se le hizo también se nota. Ahora, que salió ahora, salió Eros. Eros es una canción fiestera totalmente que, como tú dices, es mi primer hijito, mi primer bebé. Incluso es la primera canción que yo compuse antes de Despertar. Fue lo que me dio la base para hacer el álbum completo. Para todo lo demás. Fue la fuente de inspiración. Soltaste ese y vinieron todas. Exactamente. Incluso, como sabes, trabajé en conjunto con Abel, Abel Cooper, el DJ. Y yo recuerdo que yo solo le llegué y le dije así, mira, quiero una canción que comience así. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Y él así como que, bueno, vamos a ver cómo armamos ahora porque yo solo le di esa idea. Y yo le decía eso y bueno, vamos a ver cómo lo integramos. Entonces nos colocamos los dos en mi casa. Lo dejaste en neutro. Sí, lo dejé en neutro. Eso es hermoso. Yo he tenido la oportunidad de escucharte, de verte en diferentes presentaciones. Y ahora en estas últimas te he visto con un cuerpo de baile. Ya no es la misma que comenzó hace unos años, sino que ahora se presenta con un show, ¿no? Exactamente. Eres con el mundo mucho más completo. Bueno, eso es por lo que te comentaba. Yo soy muy multifacética y cada vez que yo imagino algo, siempre lo quiero imaginar en grande. Lo quiere que se materialice, ¿no? Exacto, un proyecto para mí tiene que ser grande. Entonces yo decía, bueno, mis canciones van a ser movidas. Porque claro, esta no es la única, vienen otras. Yo sé que les van a gustar. Y decía, ajá, ¿y cómo yo voy a cantar eso yo sola? O sea, como que yo sola aquí en la fiesta y no hay nadie que me acompaña. Exactamente, no cuadra. ¿Y cómo tomaste clase de baile? No, si tú supieras. ¿Cómo se aprende esa coreografía? Mira, el primer show que se ve en mi Instagram, yo aprendí esa coreografía de 10 minutos en 4 días. Increíble. Sin ningún tipo de clase de baile, porque yo no fui la niña pequeña que colocaron en danza o en flamenco. Jamás estuviste en nada de eso. Yo fui la niña pequeña que estuvo en karate. O sea, todo lo contrario. Exactamente. A lo que hacían las niñas o tus amiguitas, ¿no? Así es. Todas decían, voy a flamenco, aquí, allá. Y yo, yo voy a karate. Ok. Yo voy a luchar por la justicia. Yo voy a luchar por la justicia. Yo soy del equipo de Spiderman y toda esa gente. Pero gracias a eso, yo también estuve en gimnasia, gimnasia rítmica, que fue como lo que más se acercaba. Sí, te ayudó un poco, sí. Exactamente. Ayuda bastante, muchísimo. Y luego tuve que aprender a bailar de diciembre del año pasado para acá. He estado tomando clases con mi coreógrafo, se llama Miguel Trejo, espectacular bailarín. Y también aprendí en la mano de Orley Chirino. Bueno, y es bastante complicado porque a la hora de coordinar, o sea, se dice fácil, pero vivirlo es otra cosa. O sea, ya va. Esto es como que voy a cantar, voy a bailar. O sea, tengo que sonreír, conectarme con el público. Son demasiadas cosas al mismo tiempo. Y no solo eso, con los bailarines también. Claro, porque todo tiene que ir en coordinación, ¿no? Es un trabajo en equipo. Exactamente. Y, por ejemplo, yo aprendí que soy un poquito disléxica. A mí me dicen derecha y yo tiro izquierda. Y me han tenido mucha paciencia. Muchísima paciencia, eso es importante. Y no solo eso, imagínate, todos mis bailarines son de la ciudad de coro. Es decir, yo no estoy con ellos todos los días o los días que quiero, sino que son días muy específicos que ellos tienen la oportunidad de venir para acá o, en tal caso, de yo ir para allá. Claro, para ensayar, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué de coro? ¿Algo en particular? Bueno, es que mi mejor amigo fue Orley. Él y yo nos conocimos en el reinado Punto Fijo del año pasado. Fue la primera vez que bailamos juntos. Y quedó esa conexión. Sí, enamorados uno del otro prácticamente. Tú cantas bellísimo. A nivel profesional. Exactamente. Tú bailas bellísimo. Tenemos que hacer algo juntos nuevamente. Tenemos que volvernos a reunir. Él tiene su propia academia de danza. Y de allí reclutó a los demás que se unieron al cuerpo de baile que tengo actualmente. Entonces, ¿cuál es el momento más complicado a la hora de bailar y de cantar? Para mí, la respiración. ¿Sí? Sí, eso ha sido mucho el trabajo para mí porque imagínate que ya estás acostumbrado a cantar, pero estás acostumbrado a cantar estático. Ahora, imagínate cantar dentro de una bicicleta, una cosa así, en movimiento, algo a lo que no estabas acostumbrada, la posición que tiene que mantener el diafragma, de mantenerse estable, en lo que tú vas haciendo movimientos ya sea bruscos o un poquito más suaves. Entonces, mi papá me decía, bueno, ponte en la bicicleta. Nosotros tenemos una de estas bicicletas que son... Sí, una elíctrica. Ajá. Y te pones a cantar y bailar. Bueno, cantar y bailar no. Cantar y correr. A la primera yo quedé... Con la lengua afuera. Sequísima. Esto es horrible. Sequísima, sequísima. Al segundo día, ok, seca. Al tercero, ok. Pero fui agarrando trote, poco a poco. Le puedo decir a todos que sí se puede, solo es cuestión de práctica. Trabajar con la respiración y también la hidratación. ¿Tiene que ver con mucho? Sí, total. Por ejemplo, yo tuve un show en Kumarevo, en mayo, fue de 20 minutos. Y ese show se montó prácticamente toda la mitad de baile. La otra era un poquito más, ya más tranquila. Pero yo ya, al terminar el baile, yo necesitaba agua. Y tomaba un poquito y volvía otra vez y seguía cantando. Y así sucesivamente. Bueno, pero es bien bonito porque has logrado hacer cosas que tal vez al principio no las tenías como planteadas, ¿no? Totalmente. Cambiaste. Sí. Has incluido cosas. Te has atrevido a hacer cosas nuevas. Y te han funcionado. Exacto. No, yo puedo decir de verdad que mi vida ha dado un giro 180 desde los 17 para acá. Hay muchas cosas que yo jamás en mi vida pensé que yo iba a hacer. Jamás. ¿Te sientes muy feliz con lo que estás haciendo? Sí, totalmente. ¿Es lo tuyo? Definitivamente. Es que, imagínate, para mí lo que fue, por ejemplo, grabar el video musical y que me dijeran, hiciste una actuación increíble. Antes de yo ser cantante, yo decía a los cuatro años de edad, voy a ser actriz. Y le decía a mis papás, yo voy a ser actriz y mi sueño es ser actriz de Disney. Porque yo veía, claro, Selena Gomez, Miley Cyrus con las series de Disney. Y yo, yo quiero ser actriz cuando sea grande. Ese fue mi primer sueño artístico. Bueno, y lo estás haciendo ahora, lo estás cumpliendo. Totalmente. Porque a la hora de grabar esos videos, hay una actuación. Por eso, yo nunca me lo imaginé. O sea, hay cosas que yo jamás aquí pensé que yo estaría haciendo. Yo he estado siempre ahí a tu lado. Te sigue abriendo puertas. Sí, de maneras que, claro, a veces uno no se espera. Porque yo te puedo decir que yo he pasado con esto muchos momentos de frustración y grandísimos. ¿Han sido tus momentos de neutro? Totalmente. ¿Alguno en particular? Mira, yo lo obvié en la historia del maquillaje. Pero yo comencé fue realmente a maquillar. Porque por la depresión de la pandemia, yo tenía en aquel momento ya un trabajo establecido en Caracas. Tenía mis estudios. Iba a comenzar con una beca que me habían dado para canto popular. Un montón de cosas se me fueron paradas. ¿Tuviste que regresar a Punto Fijo? Claro, claramente que sí. Y por la depresión, tuve una parálisis en las cuerdas vocales. ¡Qué duro! No podía cantar. Yo hablaba así, toda ronca. Y yo decía a mi papá, papá, me duele mucho la garganta, papá, me duele mucho la garganta. ¿Era el mismo estrés que tenías? ¿Ansiedad? Sí, yo perdí hasta un año de alquiler de apartamento. Y yo decía, ¿cómo vamos a hacer ahora que mi papá no puede producir? ¿Ahora cómo yo regreso? Estaba todo detenido. Totalmente. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, voy a tomarme ese tiempo para aprender a maquillar. Y ese fue tu guía de escape, ¿no? Exactamente. Ahí es donde yo conecté el canto con el maquillaje como tal. Y por eso le tomé tanto cariño al maquillaje porque fue como mi primera manera de desahogarme cuando no podía cantar yo con mi espejito, mi mejor musiquita. ¿Cuánto tiempo duraste con ese problema? Año, un año. Vocal. Un año. ¿Un año? Sí. Yo me reintegré de julio del año pasado a julio del año, bueno, antepasado, a julio del año pasado. ¿Y tuviste que someterte a ciertos tratamientos? No, cantar, evitar el agua fría, un poquito de terapia, poco a poco. Y eso a mí me pegó durísimo. Yo me quería era morir. Así, o sea, sí, lo mío era la música, ya estaba estudiando, estaba todo, eso era algo muy traumático, ¿no? Pero Dios siempre tiene un plan. Exactamente. Eso siempre me lo ha dicho mi papá y me lo recalca una y otra y otra y otra. Mira, fíjate, si no hubiese pasado eso. Yo no aprendo a maquillar. No aprendes a maquillar. Entonces, ahí es donde se cumple lo que dice su palabra, que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a vivir. Exacto. Y no solo eso. Mira, otro momento in neutro. Yo tengo muchos momentos aquí in neutro. Cuando yo estaba pequeña, yo estaba en secundaria, creo que en primer año, segundo año, yo estaba ya tratando de cantar canciones grandes y estuve en como un concurso de estos internos del Colegio de la Reinita y fui para eso. Y yo dije, bueno, voy a cantar. Yo obviamente, yo no sabía todo lo que sea ahorita. Lastimosamente, pasé la pena de mi vida. Se me fueron todos los gallos que tú quisieras. Yo salí de esa tarima llorando, llorando, llorando. Pero estaba, no sabías, no tenías el conocimiento en ese momento, ¿no? Exacto, pero ¿sabes algo? De allí, yo me cerré más, yo no le canté al público por mucho tiempo, sino que estaba en esa salita que te mencioné desde un principio, sola, a puerta cerrada, con llave, que nadie entrara, cantando sola y mejorando. Decía, ah, esto aquí, ah, esto acá. Comenzaste a desarrollar y a trabajar la voz. Exactamente. Yo solita desde mis cuatro paredes, que no llamaba ni a mi papá en aquel entonces. Eso te impulsó, ¿no? Exacto, fui aprendiendo poco a poco. Entonces, has sido testigo y hoy puedes testificar de la grandeza de Dios en tu vida. Exactamente. Con toda esta circunstancia que has atravesado, pero que has visto la victoria siempre. Incluso, puedo decir ahora que yo también me frustré muchísimo porque Eros no es una canción que salió hace seis meses o se me ocurrió, no, se me ocurrió hace ya casi dos años, hace un año y medio, y por el rollo también pandémico. Sí, todas las consecuencias, ¿no? La situación en Venezuela en general. Se atrasó un poco. Exacto, yo frustradísima, tipo, esto no puede ser, pero... Los tiempos de Dios son perfectos. Así es. Actualmente tuve el tiempo de desarrollarme. El año pasado yo no bailaba. Ahora bailo, cosa que fue muy importante para este momento. Entonces, mis intensivos, estamos en julio, siete meses, agosto ocho meses, me han servido tanto para grabar, aprender a tener mejor expresión corporal, poderme expresar, poder cantar mejor, respirar mejor, o sea, ha sido realmente un crecimiento que yo no esperé. Yo, claro, yo molesto y mi papá decía, tú tranquila, los tiempos de Dios son perfectos. Él ha sido tu pilar en todo esto, ¿no? Sí. Y recordándote siempre esa palabra que ha marcado tu vida y la seguirá marcando porque Dios no se queda con nada. A nivel familiar has tenido este apoyo y esto es grandioso, ha sido maravilloso. ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo cuatro hermanos. Yo soy la penúltima de cinco. Bastante consentida, entonces. ¿Algo? Algo. Bueno, pero ¿y cómo es en la casa? ¿Te gusta el orden? ¿Es un poquito desordenada? Ay, si hablamos de eso, yo soy desordenadísima, millón, más que todo despistada. Yo, una anécdota recién, antes de subir, yo le digo, Claudia, olvidé la cartera y yo con la cartera aquí. Bueno, eso me pasa también. Eso me pasa. Yo a veces digo, ¿y el teléfono? El teléfono lo tengo en la mano. Y yo digo, ¿es en serio? O sea, ¿perdón? Sí, sí me pasa. Incluso, yo tenía el celular aquí en el bolsillo, yo buscando en la cartera y yo no lo sentía en el bolsillo. Eso no es tanto desorden, sino que somos un poquito despistadas en eso. Exacto. Escenarios, ¿con quién? ¿Cuál es tu sueño? Ese sueño, digamos que tú digas, sabes que yo quiero, en algún momento de mi vida, si me preguntan ahorita, ¿con quién? Una sola persona. ¿Con quién te gustaría estar? Bueno, a nivel nacional, yo logré compartir una vestarima con Noré como telonera en Caracas. Eso fue antes de la pandemia, por eso te digo. Y me encantaría volver a compartir escenario con él. Ok. Me encantaría, pero ya, ¿cómo decir? Con esta... Con este conocimiento, con la que eres, lo que eres ahora. Con esta Ann más desarrollada, se puede decir. Sí. Porque claro, cuando en aquel momento yo aún estaba en eso de, ¿qué te digo? Aprendí a maquillar, demás. Fue una oportunidad que se me presentó. Y que gracias a Dios, yo en el momento no desaproveché, pero que me encantaría como tal volver a repetir totalmente. ¿Y a nivel internacional? Nivel internacional, bueno, ¿con quién no? A mí me encantaría con Rosalía. Con Rosalía. Para mí ha sido una inspiración bastante grande y fuerte, sobre todo en este álbum. Me ha marcado muchísimo. Quisieras compartir un poquito de algunos de tus temas. Si quieres cantarles un poquito. A ver. O algún tema en particular. Bueno. Estén pendientes porque se viene una nueva versión. Vamos a ver. No escribes lo nuestro. Sé que tú me piensas. Tus ojos te deslatan. Tu voz me llama. ¡Qué bella! Mira, súper expresiva. Toda una artista. Me encanta. Anteriormente, tú eras una chica bastante tímida. Sí. Todavía estás luchando con eso, ¿no? Sí, es que a mí, por ejemplo, me hablan en la calle y yo... ¿Siempre te caigo? Algo. A mí me dicen, cuando tú te pones en personaje, te sueltas. Te sueltas. Incluso en mi experiencia en el rodaje, me dice y me agarró y me grabó una y otra. Y otra, claro. Primero para tener buenas tomas, pero le decía, yo quiero que salga la verdadera. La verdadera Ann Taylor, que yo sé que está ahí. Ya la he visto en tarima, ya la he visto actuando. O sea, tiene que salir. Hasta que le decía, esta toma es suficiente. Se cerraba y íbamos a las otras escenas sucesivamente. Es un trabajo bastante complejo, ¿no? Sí, fue fuertísimo. Son diferentes escenarios. Cambios de ropa, cambios de luz. Fueron cuatro cambios de vestuario. Y así como fueron de vestuario, fueron de maquillaje, de peinado, de todo. Bueno, ya nosotros nos tenemos que despedir, pero quisiera invitarte para que le recuerdes a las personas donde pueden ver tu video, tus redes, para que vayan a ver ese trabajo maravilloso que estás haciendo, que la estás haciendo con tanta pasión, que has visto la mano de Dios en todo esto y que todos tus sueños se están cumpliendo y los que faltan. Amén. Así va a ser. Bueno, me pueden seguir por Instagram como Ann Taylor Music. Me consiguen por YouTube como Ann Taylor Music. E igualmente por TikTok y Threads. Y para hablar de contrataciones con tu papá, que es el manager. Sí, prácticamente sí. Aunque también se pueden comunicar conmigo personalmente al DM y también a través de un número que acabo de colocar por Instagram. Ok, sí. Que dice contrataciones. Perfecto. Por ahí pueden ir directamente. Me encanta todo esto. Me encanta haber conocido tu historia y bueno, decirte que estás haciendo un trabajo maravilloso. Gracias. Y que sigas atreviéndote porque hasta ahora has alcanzado todo lo que te propones y creo que así va a seguir siendo, ¿no? A mí me encanta tratar siempre de llevar la batuta en algo. Y esa es mi propuesta actualmente. Quiero algo diferente para Venezuela. Y sobre todo también para el mundo. No, qué divina la mujer. Es una mujer brillante, apasionada. Que Dios te bendiga, mi amor. Y gracias por haberme acompañado en Neutro. Gracias a ti. Hermosa. Yo es súper feliz con la invitación. Gracias, mi amor. Ustedes recuerden suscribirse al canal. El próximo viernes nos encontramos nuevamente en Neutro.